Y los nominados son... Boleto al Paraíso, de Gerardo Chijona. Miss Bala, de Gerardo Naranjo. Soy Laura Guerrero, tengo 23 años, y mi sueño es representar la belleza de la mujer de mi estado. Un cuento chino, de Sebastián Borenzestein. ¿Cómo te trata la vida, querido? Como el culo. Violeta se fue a los cielos, de Andrés Wood. Me llamo Violeta Parra. Ando buscando una señora que se llama Miguelina, pero no sé dónde vive. ¿Y para qué? ¿Para qué me enseñen a cantar? Así, México, Chile, Cuba y Argentina entran en la contienda a la mejor película iberoamericana en la 25 edición de los Premios Goya del Cine Español. Pero esta no es la única nominación con guiño latinoamericano. México vuelve a estar presente. Las nominadas a la mejor interpretación femenina protagonista, Verónica Echegui por Katmandú, Un espejo en el cielo. Salma Hayek por La Chispa de la Vida, Elena Anaya por La Piel que Habito, Inma Cuesta por La Voz Dormida. Nuestros hijos han nacido en esta casa. ¿Dónde viviríamos? Si se puede saber. Bueno, podríamos irnos a vivir a México con mis padres. La Piel que Habito de Pedro Almodóvar con 16 nominaciones. Y No Habrá Paz para los Malvados de Enrique Urbizu con 14, parten como favoritas para la mejor película. El 19 de febrero sabremos quiénes serán los ganadores en esta edición de los Goya. Mucha suerte para todos.